No, mentira. ¿Rodellar? ¿Qué? ¿Rodellar? Vamos a bajar el Mascun. Eso es. Hoy va a ser una vuelta curiosa. No lo sé. No lo sé. ¿Y si habrá que poner cadenas o qué? No lo sé. De entrada tenemos un buen día. A ver qué nos depara. Río Mascun. Aquí no vamos, tío. Agua fresca, que no. ¿Eh? Mira, mira. Ya se han preparado aquí ellos esquís. Estos no son carbines, eh. Venga, saliendo de rodellar. A bajar a Mascun. Al Mascun. Trun, trun. ¡Vamos! 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 Brutal las vistas. Brutal las vistas. Brutal las vistas. Ahí vamos. Toma. La tercera comedia del día Venga, más Mascun Más Mascun Pues hombre, viene un poco más de lo normal, evidentemente Que yo va a sonar La surgencia La surgencia sí que sale y ya vamos A fuego Barranco de Andreo, Loren Es lo que hay Pero bueno Nos da acceso a un Nos da acceso a todo el mundo Seguimos para Andreobot Para arriba Ahí vamos Con las graveras Después de Andreobot Al circo este salimos Ahí Al dormir Andela los ha morado Mira, aquí ha pegado una helada Una heladita guapa Aquí estamos Sí que estamos en las tripas de Guara Y salimos Bueno Aquí han pasado hasta el corto césped Y empieza a hacer una calor guapa Mira, mira Piri Qué día hace por ahí arriba Mamá Y llegamos al dolmen Ahí estamos Ahí estamos Aquí pura energía este hombre Los pies chelaos Los pies chelaos Y mojados Hemos terminado al principio Pero ya con este calor Ahorita ¿Vamos a ver? 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Bueno! ¡Aquí está! ¡Pago esteletos a las bellastas! ¡Estamos en Otín! ¡Otín, Otín, Otín! ¡Aos al bar! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah, sí! ¿Dónde estamos ya? ¡Mascón! ¡Mascón! ¡Mirad la niebla! ¡Ay! ¡Oh! ¡A esto le vamos a dar un vistazo! ¡Buenas, Loren! ¡Esto nunca falla! ¡Esto nunca falla! ¡Esto nunca falla! ¡Esto es, pues, o sea, pfff! No sé si se aprecia, pero... ¡La locura! ¡Esto es patrimonio de la Navidad! ¡Digo, de la humanidad! ¡Esto es una auténtica locura! ¡Y una de las mejores vistas de Mascón, eh! ¡Mirad! ¡Es que... ¡Madre mía! ¡Y allá! ¡Pues bueno! ¡Se empieza a apreciar ahí! ¡Todo el Pirineo! ¡Bagoeste que se ve ahí! ¡Bagoeste! ¡Uff! ¡Allá vamos! ¡No sé! ¡No sé dónde vamos, eh! ¡Oye! ¡Y está esto! ¡Está esto indeciso! ¡Indeciso! ¡Inceridumbre! ¡Sí, sí! ¡Total! ¡Allí, que es la idea! ¡Hay nieve! ¡Vamos! ¡Queremos cruzar esa! ¡Pasando por aquel pueblecito! ¡Eso es! ¡Se ve ahí! ¡Que es la torre de Bagoeste! ¡Eso es! ¡Logo la veremos de cerca! ¡Y nos vamos a meter por la faja Raisen o Raisin! ¿Qué le llaman? ¡A la mano izquierda! ¡Que todo esto va a ser también de ensueño! ¡O sea! ¡Habéis venido! ¡Faja Raisin! ¡Esto es de lo cremoso cremoso, eh! ¡Está, está brutal! ¡Guau! ¡Que bueno! ¡Señores, señoras! ¡Esto es espectacular! ¡Opa! ¡Al lorito que es todo lo más, eh! ¡Puro espectáculo! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Ahí estamos! ¡Cuidado, eh! ¡No te y nos vemos! ¡Mirad, mirad! ¡Si, te ouh! ¡A laan! Esto es primera clase. Pasar toda la bici por aquí. Cuidadín, eh. Mirad por donde hemos... Por toda esa... A Hard Racing. Baskun. A la bestia. Nos ha disfrutado ahora, ¿no? Sí, sí. De la ligereza. Venga, venga, venga. Nos ha disfrutado de la ligereza. Sí, bien. Ya. Ocho métretes aquí. Bueno, Loren, ¿qué? Un poco de porteo, tío. Pues donde esté la race... Sí, y las cojones. Alguna ventaja tenía que tener. Me llevas con la lengua afuera, pero... Aquí, por lo menos... Ahí está, Loren, míralo. Cómo se echa la bici ahí con... Vamos. Dios... A ver. La verdad que... Esto sí que se hace mucho mejor. Vamos. Más pesa la moto. Exactamente. Venga. Esto no... Esto no es nada. Para lo que hemos hecho. Tampoco. 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 Vamos a entrar en otro tramo. Espe-ta-cul-ar. ¡Pasote, pasote! ¡Vamos! ¡Seguimos! Por la Falca Rexel. ¿Cuánto hay para la salida? ¡Ahí hemos visto! ¡Ahí los tenemos! ¡Ojo que chaticen! ¡Mira los para abajo! ¡Mira los que malos! ¡Está viejo, está viejo! ¡Fua! ¡Cómo vuelen, eh! ¡Guapo también! ¡Mira, mira, hielo! ¡Hielo submarine! ¡Olé! ¡Olé! Hay que usar la bicicleta. ¿Ves? ¡Más rico! ¡Vamos! ¡Más rico! ¡Ahí puro hielo, eh! ¡Hay puro hielo! ¡Sí, sí! ¡Bisipio, alé! ¡Barranco Rexel! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonitas! ¡Muy bonitas! ¡Qué chula da, eh! ¡Guau! 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 ¡Esto ya tiene level, eh! ¡Qué pasada! ¡Esto ya tiene level! ¡Qué pasada! ¡Esto es de brujilla, eh! ¡Que estamos aquí! ¡Ahora somos! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡El bosque! ¡De Robles! ¡Para flipar, eh! ¡Para flipar! ¡Para flipar! ¡Para flipar! ¡Para de bruja, eh! ¡Los cajigos! ¡Sí, sí! ¡De Bagüeste! ¡De Bagüeste! ¡Mirad qué luz! O sea... Y aquí nuestras máquinas de la felicidad, eh! ¡Dispuestas para... ¡Rangen! ¡Para el Ringy! ¡Despuestas para el Ringy Ringy! ¡Sí, tiazo! ¡Para quedarnos aquí! ¡Para hacer que nos ha fumado un porro! ¡Para! ¡Sí, sí! ¡Ah! Nos faltaba la bota de vino! ¡Bueno! ¡Luego trincaremos! ¡Aunque sea con gas esa! ¡Me da mucho miedito a partir de ahora! ¡Lo que viene por ahí arriba! ¡No, no, no! ¡Ya vieron! ¡Uh! ¡Y roca, y roca, y roca! ¡Compañeros! ¡Uff! ¡Mucho gozo, eh! Subiendo abajoeste... Subiendo abajoeste... Subiendo abajoeste... Bueno... Lorenzo, abajoeste... ¿La capital mundial? No, el abuelo Cebolleta... Hace 35 años que no estoy aquí... 35 años que no estaba aquí... ¡Vaya zaborrello! Subimos... ¿Aquí qué? ¿Plaza mayor? ¿Plaza mayor? ¿Preguntamos? ¿Preguntamos? ¿Plaza mayor? ¿Pila sirve? ¡Jajaja! ¡Pila las vacas! ¡Te lo flipas! Esta no ha visto una persona en... No... En mil años... ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡Mirad que eras aquí, eh! ¡Qué solanaza! ¡Qué solanaza! Lo que se ve aquí... Mira el turbón... Cotiella... Peña Montañesa... Etc, 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 etc... Por eso iba a decir yo... Digo... Habrá que bajar... Aquí está el cementerio... Bueno... Con todo el respeto... Con todo el respeto... Entramos... ¡Qué bonito! Vamos en la pista... En la pista que va a las Crestas de Balced... Desde Bagüeste... Y estamos viendo que también... Es zona de Dineretes... Muchos Dineretes... Muchos Dineretes... Estos son los Dineretes... También aquí en Bagüeste... ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Qué hay debajo? ¿Qué es Dineretes, eh? Al Banco España... Las Conchicas... Al Banco España... Las Conchicas del Cuaternario... Sí, sí... Dineretes a Punta España... Es Conchicas... ¡Cojonudo, eh! No ha venido un camión con grama, ¿no? Mira... Aquí se ve bien el Cortez... ¿Ves? Acojonante... Bueno... Tenemos aquí nieve ya, eh... ¡Nieve virgen! Y hasta un coche quita nieve... ¿Ves qué ha pasado? Mira, mira... Estamos jugando... Sí, sí... El coche ya no ha pasado... Venga, chinachanas... Bien, Loren, bien... Sí, vale... Bueno, Loren... Un poco hemos jamado aquí, eh... Pero... Hemos subido... Menos de lo que esperaba... Sí... Pero es que hemos subido... Hemos subido mucho... Un poquito de empujeo... Y en ese collao... Lo tenemos... Venga... Baja marica... Siempre tiene que caer... Bien... ¡Guau! Bueno, Loren... Venga, que casi tenemos ya... La bajadita guapa, eh... Pero sí... Nos lo estamos currando, eh... Tenemos compañía... Rebaño... Rebaño... Re ovejas... Mira, mira, las que majas... Cor, 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 cor... A ver si ahí se van en esa esplanada... Jodo... Lleva un buen abrigo, eh... Espectacular... Lo que estamos haciendo hoy... Bailando con molos... ¡Hagas eso! ¡Hagas eso! ¡Hagas eso! ¡Que es muy peligroso! ¡Que es muy peligroso! ¡Que es muy peligroso! ¡Que es muy peligroso! ¡No hagas eso, Lorenzo! ¡Hagas eso, Lorenzo! ¡Muy peligroso! ¡Qué pasada! ¡Siempre el regalo! ¡Siempre el regalo! ¡Guau! ¡Que bonito! Esto es lo que tiene, Loren... Bueno, por fin estamos a punto de llegar a la bajada de Radellas, después de todo el santismo diario. Las baterías al rojo. Las baterías al rojo. Ahí está. Aquí está. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Venga, aquí están. Están corta cuatro voces. ¡Vámonos! ¡Labrón! courtesy desfile de고요! Aquí si no derrapa, me la das. Bueno, bueno, bueno. Bien, mira, rica la nuña. Va a curvar a Agua Pisma, eh? Guau. Y es Lallon. Guau. 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 Esto ha sido de ensueño, de ensueño. Guau. Guau. Ojo de los surcos. ¡Qué bueno! ¡Dios, no veo nada! ¡Oh, esto está tuneado! ¡Opa! 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 ¡Llegando a la rodilla, compañeros! Fíjate, que llegada, que llegada. Bueno, aquí esto es el camping, pasamos bien despacito, si no, Álvaro se me enfurruña. ¡Me cago en la puta, qué buen taco, tío! ¡Qué solsticio, de solsticio, de las buenas! ¡De las buenas, de las buenas! ¡Madre mía! A ver si nos dan aquí algo en los... Pues menos cerveza. Exactamente. ¡Muy bien! ¡Cojonudo! ¡La has exprimido, Loren! ¡Le damos un toque si nos puede hacer algo! ¡Madre! ¡Madre qué díazo! ¡Qué díazo! ¡No sabéis cómo nos hemos ganado esto! ¡Hoy no lo hemos currado! ¡Es que no puedo aguantarme! ¡Yo tampoco! ¡Mmm! Llevaba una hora esperándola. Llevaba una hora esperándola. Llevaba una hora esperándola. Llevaba mi tinto de verano. En fin. Bueno, hemos rodeado, le hemos petado. Hemos hecho una pedazo de gran vuelta por rodear. Sí, sí. Rodear, el Mascun. Bagoeste. Bagoeste. Impresionante. Que era el mejor... El mejor punto visual de Guara. Sí, sí. Al respecto al Pirineo. Increíble. Y nada. Bueno, hemos exprimido las baterías. Y bueno. Mucho de todo. Mucho de todo. Mucho de todo. Hey, apuntaros al canal y... Y nada. Y seguís nuestras tonterías. Y... ¡Ping! Estar comiéndote esto... Que sí, que sí. Esto es lo más. Aquí con la jefa. Que nos atiende a las 5 de la tarde. Y nos atiende. ¡Hala! Fina, lo más. Es obligación. Bueno, bueno. Aquí. ¡Guau! No es Masterchef. Vaya de rodillas. Esto es la hostia. ¡Guau! Sí, sí. Sin más. Sí, sí. Sin más. ¿Otra vez? Venga, vamos a ver. ¿Otra vez? Mmm... A ponerle esos dientes claros, ¿no? Mmm... A haber venido. No. No. No.